La Clínica del Sol La Clínica del Sol La Clínica del Sol ¿Cuál fue lo que le pasó a Luis Ventura? Perdón pero otro día Hoy les cuento Pero todo bien, les agradezco ¿Cómo está la relación con él? ¿Hablaste con él? ¿Llegaste a hablar con él? Todo cordial, como debe ser Entre dos padres Muy bien como debe ser Entre dos padres, han tenido un hijo ¿Ya lo conoció a Antonio? Sí, ya lo conoció ¿Está con sus hijos Antonio? ¿Luis? ¿Adentro? ¿Está con sus hijos? ¿No? ¿Está solo? Hola Luis ¿Cómo estás? Hola Luis. ¿Cómo estás pequeño? Todo bien, todo bien. ¿Cómo fue el encuentro con Antonio? Gracias por estar. ¿Lo inscriben hoy Luis? Todo bien. ¿Cómo va a ser tu relación con Luis y de ahora en más? Acá con Luis Luis. Todo lindo. ¿Cómo está el bebé entonces Luis? Fantástico, fantástico. ¿Lo encontrás bien? Permiso chicos. ¿Estás con este? ¿Te quedás en Córdoba Luis? ¿Te quedás en Córdoba? Bueno, ahí se retira Luis, se retira. Después de haber conocido... Ya, casi llegue. Esta es la semana. ¡ 안에 nosotras! ¡Oh! ¡Hasta es la semana! ¡Suscríbete en el canal!